Bueno, hacemos una invitación a toda la comunidad, a las chilenas y chilenos, a la familia que lleva años esperando por cumplir su sueño de la vivienda definitiva, acercarse al Servio, acercarse en este primer llamado de la nueva política habitacional que le va a permitir acceder a su vivienda definitiva. Hoy la política habitacional permite que usted postule con o sin proyecto. Se le disminuye el nivel de importancia de la ficha de protección social, permitiendo mejorar la focalización de los recursos del Estado a las personas que realmente lo necesitan. E invitamos también al mundo rural. Un tercio de las comunas de nuestro país vienen de esa zona. También la invitación es a ellos porque esta nueva política habitacional les da un puntaje, les da un subsidio adicional a aquellas familias que vienen del mundo rural de nuestro país.